Miren aquí tengo los marmelos, ya están con su palito, si tienen el palito de metal mejor sería, tengo aquí chocolates de monedas y tengo estas galletas, pueden ser las galletas que ustedes quieran, vamos a empezar con la fogata, miren vamos a quemar los marmelos para ponerlo en la galleta con el chocolate, miren aquí vamos a poner el marmelo con la galleta y lo jalamos, miren lo delicioso que está, miren y le sacan el palito, esta es una delicia amigos, miren así queda, vamos a hacer otro mal, miren amigos ponemos aquí el marmelo caliente, la galleta, miren lo sacan, miren lo delicioso que está, es muy rico, miren está calientito, esto hace que el chocolate se derrita, fácil amigos, vienen a la playa, diviértanse con sus marmelos y sus chocolates, queridos amigos que pasen una feliz navidad, un próspero año nuevo, los quiero mucho, un abrazo de oso para todos.